¡Suscríbete! He ojeado muchos libros buscando una paloma de la mar Pero la tienen encerrada, la tienen encerrada y no la van a soltar No soy tu esclavo, no soy tu esclavo y mi único amo es la libertad No soy tu esclava, no soy tu esclava y mi única ama es la libertad No quieren que disfrutemos de ella, por la juventud, represión policial Y un charco de sangre en el suelo, que hay tics orgullosos de poderlos pisar Si los fuertes son la justicia y los policías la paz Si en tus manos aún te quedan ganas, no lo dudes y ponte a luchar No soy tu esclavo, no soy tu esclavo y mi único amo es la libertad No soy tu esclavo, no soy tu esclavo y mi única ama es la libertad Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad Libertad, libertad